Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contraluz. Yo soy Aki Reyes. Hoy me acompaña una gran mujer, profesional del derecho, idealista y con una visión muy clara del municipio zarapero de Cheutempan. Ella es Blanca Estela Angulo Meneses. Iniciamos. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Te parece si comenzamos? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Blanca Estela Angulo Meneses. Eres una mujer casada, ¿con cuántos años de matrimonio y cuántos hijos? Tengo 13 años de matrimonio y solamente tengo un hijo. ¿Fuiste una niña feliz? Muy feliz. ¿A qué maestra o maestro recuerdas con más cariño y por qué? A mi maestro Roberto Castillo Castillo, porque me daba libertad para aprender. ¿En la escuela primaria a cuál fuiste? Fui a la escuela primaria Nicolás Bravo en el barrio de Chachala, en Cheutempan. Oye, ¿y el bachillerato? En el Morelos, que estaba a la vuelta de mi casa. ¿La universidad? En la Escuela Libre de Derecho de Puebla. De tu infancia, ¿qué experiencia y recuerdos son los que más te han impactado en tu vida adulta? Pues, los recuerdos que más me han impactado es ir al campo y meterme a nadar en los charcos de agua donde había Tepetate. Eran unos campos donde acompañaba a mi papá, a mi familia, porque le gustaba a mi papá la agricultura. Y pues, tengo el impacto en mi vida adulta porque me generó libertad. Me generó, este, tocar el piso, me genera firmeza, fuerza. En eso ha impactado en mi vida adulta. ¿Qué te motivó a participar en la política y cuáles son tus valores fundamentales? Pues, lo que me motivó a participar en la política es ayudar a que la gente esté mejor y a luchar para que no nos quedemos callados, no nos quedemos quietos y podamos ser un factor de cambio. ¿Cuáles son los desafíos personales y profesionales que más han influido en tu carrera política? Pues, los desafíos personales, definitivamente el hecho de ser mujer y de perder a las personas que quieres. Y de los profesionales, los desafíos más grandes es ir obteniendo el posicionamiento en los lugares que sueñas, porque no todo es fácil. Por ejemplo, en mi vida todo ha sido parte de una coyuntura. O sea, puedo acceder cuando hay una división, cuando de plano la brecha es muy cerrada y se abre muy poquito es donde entro. Por ejemplo, para ser oficial de registro civil era un sueño que tenía de toda la vida y no se me daba. Entonces, logro ser oficial de registro civil en el momento en que se hace la reforma. Y dicen, solo abogados con cinco años de preparación y van a hacer examen. Es así como entro y logro ese proyecto. El reto es siempre la preparación. El reto es no detenerte. ¿Has ocupado o trabajado en organizaciones relacionadas con el gobierno? Sí, sí, claro que sí. He tenido la fortuna de trabajar en el servicio de la administración tributaria, donde me dio mucha disciplina. En colegio de bachilleros del estado de Tlaxcala, donde fue mi último empleo como subdirectora administrativa estos dos últimos años. Y donde encontré una sinergia muy importante con las mujeres y la fuerza para impulsarme a seguir adelante. ¿Te has desempeñado profesionalmente en la iniciativa privada? Sí, pues en el comercio, en el negocio de mis padres. También yo tuve en algún momento mi propio despacho, de abogados. Y bueno, actualmente tengo un estacionamiento. ¿Cuáles son los logros más destacados en tu carrera profesional? Pues son muchos. Mira, el primero es lograr ganar concursos para entrar a la vida docente. O sea, ha sido un logro porque tienes que ganarlo. El segundo, pues, fue ser oficial del registro civil. Y actualmente, pues, uno de los logros profesionales es que sea reconocida y haber logrado estar como mujer ahorita en una brecha más, lograr estar postulada a la candidatura de Cheu Tempan por Morena. ¿Cómo percibes actualmente a Cheu Tempan? Yo percibo a Cheu Tempan, un municipio desorganizado. Percibo que la gente está un tanto desilusionada, pero también percibo de él a las personas dispuestas a luchar y a trabajar por él. Finalmente, siempre ha sido la base ciudadana los que lo han mantenido firme. ¿Cómo te gustaría verlo en cuatro años? Híjole, a mí me gustaría ver a Cheu Tempan como el municipio a la vanguardia, como un municipio que no pierde su identidad, con una infraestructura urbanizada, con el colorido de las comunidades, pero me gustaría verlo limpio, seguro y próspero. ¿En esta intercampaña has sido objeto de guerra sucia? Sí, he tenido desafortunadamente mucha violencia de mis compañeros hombres, inventan muchas cosas, todas son mentiras y lo hacen porque pues ante la falta de proyectos, ante la falta de una historia que los respalde de ética y de principios y también que la gente revise un poquito, porque es hasta ahora donde se sacan las cosas. Nosotros traemos totalmente, bueno, yo traigo una carrera muy limpia. Hay un par de perfiles en redes sociales que dicen que estás vinculada o tienes algún tipo de relación con el actual alcalde de Cheu Tempan, Gustavo Jiménez y su familia. Eso es una mentira, para nada. Yo trabajé seis meses en el municipio de Cheu Tempan y me fui a Nativitas, al colegio de bachilleros del estado de Tlaxcala. Y de ahí yo no he tenido vinculación con ellos, los respeto, pero nosotros, mi proyecto es Blanca, es la que se metió por esa coyuntura y porque le tocaba legalmente a una mujer la candidatura de Morena. El proyecto es Blanca con todos sus amigos, es Blanca con Cheu Tempan y es Blanca con Morena. No hay otra persona. Muchísimas gracias, Blanca Angulo, por haberme acompañado. Gracias.